Niño Güero Estudios Muy bien Mario, trajiste tus herramientas Perfecto, recuerda que esto es temporal Mientras sale otro juego nuevo exitoso en el que seamos protagonistas Oh vaya, pero si son los plomeros Pasen, pasen Un momento, no son ustedes It's a me, Mario Oh claro, los bigotones come hongos Vaya, si que les ha de estar yendo mal Hey Ryu, Ryu Mira quien esta aquí Yo Ryuken Exacto Ryu, son los Super Mario Brothers Hey, yo tengo nombre Claro, claro Mario de traje verde Mamma mia Bueno, resulta que ayer tuvimos una super fiesta de Street Fighter Un tremendo party loco, o no Ryu Aduken Exacto Ryu, ese blanca se puso bien Crocodile y nombre Si supieran lo que hice anoche Si conocen a la Chun-Li, no? Si, la chinita sensuale Si, si, esa mera, esa mera, la chinita Uff, uff Que paso con la chinita? La chinita, la chinita, me la lleve a mi cuarto y Uff, uff, uff Si, si, que paso, que paso con la chinita? Uff Que maldiciones, que paso? Uff, pues que se quita la ropa y que se le sale la cosota La, 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 la cosota, como que la cosota? Es hombre Chun-Li es una trani Chimei Ladyboy Mamma mia Justo como me gustan Shoryuken Bueno, muy interesante tu anécdota Pero cual es el problema de plomería aquí? Ah si, el Honda se aventó un super mojón japonés y tapó el baño Es esa puerta Uff, uff Vamos Mario, parece que ha sido Uff Uff Esto es asqueroso Mario Pásame la llave de tres octavos Oh, oh dios Mario, se rompió la tubería Uff Está por todas partes Tengo la caca de Honda en toda mi cara Ve, ve Mario La, la tengo embarrada en los testículos ¿Cómo llegó ahí? No sé Ah, Dios Mira Mario Eso de ahí es una barra de chocolate O es caca Déjala a prueba No, es caca Mario, es caca Oh, por dios Mario Hay un pedazo de mojón Moviéndose por allá No, espera No es un mojón Es un hamster lleno de caca Por dios Que es lo que traga Honda Oh, Mario Mario Me está persiguiendo el hamster lleno de caca Oh, no Mario Mario, me quiere morder Mario, me quiere morder Oh, oh, oh No, ya me mordió Mario Ya me mordió Ahora tendré que aplicarme un tratamiento antirrábico De inyecciones en el estómago Y me han contado que duele como el demonio Oh, oh Ahora las heces se están mezclando con mi sangre Ahora tengo heces en mi sangre, Mario Oh, Mario Me quiero morir, Mario Hola, soy Honda Ya lo saben, amiguitos Estudien, si no quieren terminar Haciendo trabajos horribles de plomería Y bañados en mi diarrea De gordo japonés Quédense en la escuela Chau Chau ¡Suscríbete al canal!